En esta oportunidad también quiero recordarles que no olviden utilizar las medidas de bioseguridad. Si salen de casa, usar su mascarilla, usar su gel, si pueden utilizar las caretas, también háganlo para proteger su salud y la de los suyos. También quiero recordarles a los padres de familia que pueden terminar las actividades si sus niños tienen libros de trabajo con el fonema que trabajamos esta semana. Pueden terminar las actividades en sus libros de trabajo para afianzar el conocimiento que adquirimos en esta semana. Gracias por ver el video.